¿Qué tal amigos? Les quería comentar una cosa, estamos trabajando en una Jurassic Fighter 250 y pues vean, se echó a perder este valero, ahí se alcanza a ver, bueno este valero ya es el nuevo, vean la medida, ahí se ve pero el valero que trae esta moto es diferente, entonces aquí mandamos a hacerle un casquillo, vean aquí está el casquillo para que quedara, para que embonara bien el valero y ahí si pueden ver, pues se embona muy bien porque el valero original está muy difícil de encontrar, entonces el dueño me dio autorización de poderle hacer un casquillo y pues si le vuelve a pasar la falla después, que ojalá y sea en mucho tiempo, pues ya haya conseguido el valero que lleva es más ancho, pero es muy difícil de conseguir amigos, entonces si alguien tiene un problema con una Curasai Esparta 250 por este valero, pues esta puede ser una buena solución, aquí tenemos de este lado una tapa de DM vean, pues aquí viene así, el valero viene así, este si lo trae originalmente así, pero el de esta moto pues es más es más ancho, entonces el centro es lo mismo, también lo largo digamos es lo mismo, pero cambia aquí entonces pues si alguien tiene un problema así similar amigos, pues esta es una buena solución vean, quedó bien firme, no se mueve, no tiene juego, pues no se le afectó nada la tapa porque si el cliente después encuentra el valero que lleva, pues se lo podemos poner sin problemas y pues bueno amigos, ahorita vamos a empezar con el armado, esta moto vino por una falla en la caja de velocidades y el armado pues es el mismo que el de Itálica, el de todas las motos chinas, los motores son muy parecidos y pues ahí me estaban comentando que por qué subo puras motos, pues así, pues es de lo que más me llega a mí de trabajo y pues es en lo que más me conviene a mí trabajar en estos motores porque son rápidos de arreglar y este, y pues son los que más me traen, por eso nada más ahorita sacamos de estos amigos pero si alguien necesita de un trabajo de una moto, pues de otra marca o más grande, pues ahí avísenme ahí están mis datos en la descripción y pues vamos ahorita a empezar a armar vamos a empezar poniendo los valeros, cambiamos todos los valeros, cambiamos este valero, este valero y vamos a cambiar estos dos valeros de aquí y vamos a cambiar el eje selector, el tambor selector aquí lo tenemos de este lado, acá está el eje selector, los valeros y pues vamos a empezar armando amigos voy a empezar poniendo los valeros, aquí como pueden ver amigos, pues ya colocamos lo que son los valeros ahora vamos a colocar lo que es la caja de velocidades, vamos a tomarla así de esta forma, vean ahorita como estoy solo, pues no puedo hacerlo todo con una mano amigos pero vamos a tomarla así de esa forma y vamos a introducirla aquí en estos dos valeros aquí como pueden ver amigos, pues ya colocamos lo que es la caja de velocidades aquí no les tiene que girar, como les digo, completamente porque pues todavía no está sincronizada entonces esto que se atora así es normal ya ahorita que coloquemos las horquillas y el perno, pues ya vamos a ver como ya se libera la caja pero esto es muy normal amigos bien amigos, ahora vamos a colocar lo que es el tambor selector junto con las horquillas y el perno así van en este orden, ahí si alguien quiere ver así van en este orden esta va hasta arriba, luego va en medio y esta hasta abajo aquí como pueden ver amigos, pues ya colocamos lo que es la caja de velocidades completa y pues vean como ya gira libremente ahí están, ahí están la velocidad, lo que es la primera velocidad y pues vean como está girando muy bien la caja vean y pues ahora lo que vamos a proceder a hacer es poner la tapa que va encima, la que cubre este lado voy a colocarla, nada más es de colocarla así y pues voy a seguirles comentando aquí como pueden ver amigos, pues ya colocamos lo que es la tapa vean, está todo bien, cerró bien ahorita vamos a poner los tornillos para verificar que cierre bien y pues ya voy a proceder a checar la caja de velocidades a ver si está trabajando aquí la pinza de presión no va tan apretada nada más fue para que no se me moviera el eje de arranque muchos arman del otro lado y dicen que de esta forma está mal pero pues yo así me acomodo más aparte de que trabajo menos porque pues no quito lo que es el magneto y se me hace más rápido entonces pues voy a seguir, voy a seguirle armando amigos y ahorita les comento como vamos aquí como pueden ver amigos, pues ya colocamos lo que es la tapa y pues ya probamos las velocidades y pues están bien, ahí están neutro si giran a la derecha es primera luego a la izquierda sería segunda, tercera, cuarta y quinta y ahí pues es neutral, vean ya verificamos que las velocidades si estén dando bien y pues ahora vamos a poner lo que ya es la parte de arriba bueno vamos a limpiar un poquito lo que es el pistón para quitarle todo esto que tiene aquí de carbón y pues les sigo comentando y pues ya no